Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Si me lo permiten, déjenme que antes de reseñar El silencio de los corderos, hablemos un poco sobre Orión. No de la constelación, sino de la productora que puso el dinero para sacar un film tan controvertido como este. Mi misión con este desvío nada más empezar la reseña de la película es poner en valor el atrevimiento y valentía que tuvo la productora al embarcarse con un thriller que tenía muchas, pero que muchas papeletas para ser un tremendo fracaso. Veréis, corría el año de 1978 cuando cinco ejecutivos enfadados con la United Artists, crearan su propia productora. El principio de la misma era producir films independientes y arriesgados que solamente ellos pudieran realizar. Una especie de marca de la casa. Y el resultado fue abrumador. Al poco de empezar, y solamente voy a resumir alguna de las mayores películas de Orión, produjeron Excalibur de 1981, Amadeus de 1984, Terminator también del 84, Platoon del 86, Robocop de 1987 y Art de Mississippi de 1988. El éxito de la productora les llevó a comprar filiales y fusiones que le llevaron a la televisión por cable y al vídeo doméstico, así como la distribución de las películas, con lo que necesitaron continuas ampliaciones de capitales que llevaron a la bancarrota a la compañía a principios de los 90. Pero cuidado, cuando ya estaban con el agua al cuello, dos películas consiguieron mantener la productora a flote hasta 1998, que fue cuando terminó siendo absorbida por la Metro Golden Major. Esos dos films fueron bailando con lobos de 1990 y esta maravillosa, el silencio de los corderos de 1991, o como se llamó en Hispanoamérica, el silencio de los inocentes. Que una productora moribunda realizara una obra tan arriesgada es de una audacia tal que roza lo temerario. Pero sea como fuere, pusieron el dinero para rodar este film, que es para mí uno de los mayores thrillers de la historia del cine. Una obra maestra que hoy en día sigue siendo tan perturbadora como el día de su estreno. Y ya con los conocimientos previos del universo donde nace esta película, empecemos con la reseña propiamente dicha. Bien, Thomas Harris había escrito en 1981 El dragón rojo, obra que fue comprada por Dino de Laurentiis para realizar Manhunter, film que reseñamos hace unos días. El caso es que Harris, tras escribir El dragón rojo, se dio cuenta de que uno de sus personajes tenía voz propia y desarrolló una novela en donde conocemos más de dicho personaje. En una especie de historia paralela de la trama principal que volvía a ser la caza de un asesino en serie. Este personaje no era otro que Aníbal Lecter, así que creó la novela El silencio de los corderos. En ella centraba la acción en una investigación en la que Lecter participaba como asesor, al igual que en El dragón rojo. Pero donde profundizaría más en el personaje, creando un ser icónico no solo de la literatura, sino también del cine. Cuando terminó de escribir la novela y sin haber sido publicada, Orion se interesó en la misma. La idea de Orion era producir la primera película dirigida por Jim Hackman y se asoció con él para compartir los gastos. Medio millón por parte de la productora y medio millón por parte de Hackman. Para poder adaptar la novela de una forma eficaz, contrataron a Ted Talley, que con el manuscrito de Harry empezó a dar forma al guión. Mientras pidieron los derechos de Aníbal Lecter, porque los tenía Dinos de Laurentiis. Este se lo ofreció gratis, o mejor dicho, se los cedió. Este movimiento fue muy astuto por parte del productor italiano. A él no le había funcionado el personaje en Manhunter, pero sabía que al cedérselo no perdía nada. Si salía mal, pues a él no le afectaba, pero sí triunfaba. Si rodaran una secuela, tendrían que contar con él. Y eso fue lo que pasó, ya que cuando en el 2002 reestrenaron el remake de Manhunter, titulado El dragón rojo, de Laurentiis entró como productor, así como ocurrió en el 2007 con Aníbal, el origen del mal. Pero bueno, volvamos a nuestra película. No habían terminado el primer borrador de guión cuando Jim Hackman se desvínculó del proyecto. Ese momento de crisis, la orión lo tomó por el lado positivo y pidió a los escritores que siguieran trabajando mientras ellos buscaban un director y fondos para terminar la película. Y ahora llegamos a uno de los momentos más curiosos que tiene la producción, que fue cuando contrataron como director a Jonathan Demme, que no había realizado un thriller en su vida. Y hasta entonces, sus dos obras más reseñables eran dos comedias románticas, algo salvaje de 1986 y casada con todos de 1988. Y lo más parecido que se acercaba a un thriller lo realizó al principio de su carrera cuando rodó, en 1979, El eslabón al Niágara, un film de corte hitzkosiano que un día tendremos que reseñar en el canal porque no está nada mal. El caso es que Demme venía de formarse en la factoría Corman, una de las canteras míticas del cine. Y eso era toda una garantía, ya que aquel cine de explotación por parte de la compañía de Corman, que les obligaba a ser prudente con los presupuestos, para una compañía que pasaba tiempos difíciles, era todo un seguro de vida. Así que con Demme ya en el equipo, el momento de contratar el elenco artístico del film había llegado. Pero antes de menternos en ese apartado, vamos a contaros un poco de qué va la trama. Ya sabes que sin spoiler de ningún tipo. A pesar de que es un clásico, siempre hay nuevos espectadores que se acercan a la obra, y pensando en ellos tendremos el mismo cuidado de no contar nada como si se tratara de un estreno. Veréis, Clarice Sterling es una candidata para ser miembro del FBI. Un día, su jefe y maestro, el detective Jack Crawford, le encarga una misión muy particular, entrevistarse con un asesino en serie con el fin de que este asesino ayude a encontrar a Buffalo Bill, un criminal que tiene en jaque a las fuerzas de orden público. El caso es que dicho criminal con el que Clarice se debe de entrevistar es el archiconocido Aníbal Lecter, el caníbal doctor en psiquiatría que cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Este encargo servirá para que Clarice se vea inmiscuida en una misión de horror y locura en donde no sabemos quién está manipulando a quién. Y hasta aquí te voy a leer, porque el resto de la película tienes que verla tú, pero créeme que es un thriller impresionante, maravilloso y uno de los 10 mejores thrillers de la historia del cine. Y ahora volvamos a la producción de la misma. Con un presupuesto más bien bajo de 19 millones de dólares empezó el reclutamiento de los actores, pero no fue nada fácil debido a la temática de la película. Un thriller psicológico que hablaba de travestismo, canibalismo y asesinos en serie en un film que pasaba por encima de algunos convencionalismos. Este tema casi cercano al terror no todos estaban dispuestos a implicarse, porque era un film que iba a tener críticas externas más allá de las actuaciones y el trabajo actoral. Una de las excepciones es la de la actriz Jodie Foster, que venía de ganar un Oscar de la Academia por Acusados, de Jonathan Kaplan, otro peliculón. Y Orion le hizo llegar la novela por mediación de su agente. Esta quedó prendada del personaje y quiso con todas sus fuerzas ser Clarice, pero Dem no la veía en el papel. La primera opción para el personaje era Michelle Pfeiffer, pero declinó la oferta debido a la temática tan controvertida que tenía el film. Después contactaron con Meg Ryan, pero esta declinó porque no quería rodar una película que se acercaba demasiado al terror. Es entonces cuando el director pidió a Laura Derr, pero el estudio declinó su participación debido a que no sería tan rentable como la ganadora de un Oscar, como era Jodie Foster. Así que Dem dio su brazo a torcer y contrataron a la actriz, que tenía una pasión descomunal por ser este personaje. Tengo que decir de mi puño y letra que es que Jodie Foster es simplemente Clarice, lo interpreta de una forma magistral y esta película no habría sido lo que fue sin el trabajo de esta maravillosa actriz que creyó en el proyecto desde el principio. Ahora llegó otro momento cumbre de la película, el momento de poner rostro a Lecter, el coprotagonista del film. Hablaron con Sean Connery, pero este no se sentía empujado a representar un asesino en serie en pantalla, por lo que declinó participar. La propuesta también llegó a Robert De Niro, Al Pacino, Daniel Del Luis, Dustin Hoffman declinando todos participar. Es entonces cuando pensaron en Anthony Hopkins. Decir que Hopkins era un desconocido en el cine es simplemente mentir. Ya había participado en El hombre elefante, el remake de Motín a bordo y acababa de estrenar 37 horas desesperadas de Michael Chimino. Pero ojo, distaba muchísimo de ser una estrella. Hay que decir que este es el film que le lanzó lo más alto dentro del Star System. El bueno de Anthony Hopkins es conocido en el mundo entero como estrella del cine gracias a esta película, a este papel que supo decir que sí en un momento en el que todos decían que no. Por cierto, una anécdota que tiene Anthony Hopkins con Jodie Foster es que durante todo el tiempo intentaba no hablar con ella. Sí que es cierto que le venía muy bien al personaje para mantener la distancia, pero luego él mismo confesó que se sentía abrumado de estar delante de una estrella que había ganado un Oscar. No se puede decir nada más de la humildad enorme que tiene este gigantesco actor, uno de los mejores de la historia del cine. Jim Hackman se iba a encargar de dar vida al mentor de Clarice, pero al leer el guión, ver lo duro que era y lo violento se desmarcó del proyecto, así que el rol recayó en Scott Glenn, que hace un trabajo increíble en pantalla. Y nada, para interpretar al villano a Buffalo Bill pensaron que por aquel entonces en un casi desconocido Ted Levine, que supo crear un personaje complejo como pocos, que sin él nada sería como terminó siendo, una obra maestra. La película sabe mantener el ritmo con dos lecturas paralelas. Por un lado la cacería al hombre por parte del FBI, por otra la creación de un villano que sobrepasa la pantalla, Aníbal Lecter. Estas dos líneas narrativas el director sabe separarlas, pero también empaquetarlas de tal manera para que ninguna de las dos sobresalga del film una sobre la otra. Para ello el director de fotografía Tak Fujimoto hace uno de los trabajos más impresionantes de su carrera, iluminando diferente una y otra parte. Y esta vez sí, en este film la música de la banda sonora original encaja como un guante sobre la cinta. Y no lo que pasó con Manhunter. El responsable de la partitura no fue otro que Howard Shore. Sí, el mismo que el del Señor de los Anillos. Uno de los más grandes compositores del cine que tenemos en la actualidad. Y si ya eres un tipo con determinada edad vas a recordar que fue el compositor de cabecera de Cronenberg con partituras tan importantes como Videodrome, Scanner o La Mosca. Un genio para una película soberbia. El caso es que Orión Pictor se la jugaba. No tenía dinero, solo deudas. Y producir en exclusiva el film dejó sus arcas mermadas al mínimo. Pero la película fue un rotundo éxito. Sus 19 millones de costo se transformaron en una taquilla mundial de casi 300 millones de dólares en todo el mundo. Creando así una de las obras más rentables que han existido del cine. Y uno de los thrillers que pasarán a la posteridad. E inyectó fondos a la productora que aguantó siete años más hasta ser absorbida por la compañía del León. ¿Y dónde puedes ver esta película? Pues la tienes tanto en el catálogo de filmín como en el de Amazon Prime Video. Pero créeme, no puede haber ninguna filmoteca que se precie sin este film en su catálogo. Por eso te recomiendo cualquier edición en DVD o Blu-ray que va a enriquecer tu colección personal de cine. Y nada, ya vamos a ir dando por terminado este vídeo y este consejo de cine. Pidiéndoos que si os ha gustado me regales un like. Que si no estás suscrito al canal, que lo hagas. Es gratis y tienes ya más de 300 reseñas para poder verla en el momento que quieras. Y además, este canal lo que hace es aconsejarte cine para esos momentos en los que no sabes qué ver, que estás aburrido, que no entiendes qué te pasa. Pues bien, acudes a nuestro canal, miras las reseñas y seguramente habrá alguna que encaje para ti y hará de esa tarde aburrida una velada increíble de cine. Pero antes de marcharme te voy a hacer una pregunta. ¿Me sabrías decir qué diferencia hay entre thriller y el terror? ¿Cuáles son los códigos que separan un género de otro? Pues si no lo sabes, no te puedes perder nuestro siguiente vídeo en un par de días donde os vamos a resolver todas esas dudas, para que sepas en qué se diferencian dos géneros que parecen tocarse pero a la misma vez son diferentes. Pero hasta que llegue ese momento solamente quiero pedirte dos cosas. La primera es que seas inmensamente feliz o por lo menos lo intentes. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine. ¡Suscríbete al canal!